Los Rohingyas no tuvieron tiempo para empacar muchos objetos cuando las fuerzas de Birmania los obligaron a huir hacia Bangladesh hace un año, en lo que la ONU ha descrito como una limpieza étnica contra la minoría musulmana. Algunos se fueron con solo un poco más de la ropa que vestían, pero lo que lograron llevarse cuenta una historia íntima del recorrido de este perseguido pueblo. Halal, por ejemplo, tomó la placa con el número de su casa pensando en el futuro. Esta es la placa del número de mi casa. En mi país cada casa tiene una de estas placas. Cuando nos íbamos sabía que necesitaríamos algo para probar que éramos Rohingyas, una prueba de nuestra residencia. Esto no es inmaterial, lo llevamos con nosotros a donde vamos. Esto mostrará que pertenecemos a un lugar. Mohamed, de 12 años, también quiere regresar a casa. Por eso decidió traer consigo una fotografía que muestra a 17 miembros de su familia. Vamos a necesitar esta foto cuando regresemos a Birmania para identificar quién es quién de nuestra familia. Es una foto muy importante. Necesitaremos esto. Azaru, por su parte, sabiendo que el viaje sería largo, empacó lo necesario para cocinar. Traje las ollas para cocinar a los bebés en el camino. Solo teníamos arroz y chiles verdes para alimentarlos cada dos días. De otro modo tendrían mucha hambre y llorarían, así que hacíamos arroz en las ollas. Entre agosto y diciembre de 2017, más de 700.000 Rohingyas tuvieron que huir tras una ofensiva del ejército birmano en represalia a los ataques de rebeldes Rohingyas. Los miembros de esta minoría musulmana son considerados como inmigrantes ilegales, por lo que no tienen ciudadanía ni derechos básicos en Birmania. Gracias por ver el video.